A quien va la Grimao o a Félix? Grimao, Grimao, está ahí Grimao Dí a Félix por lo menos tú, que tú eres de por allá Oye ¡Voy a Félix! ¡No hablo! ¡Quinte! ¡Voy a Félix! ¡Voy a Félix! ¡Voy a Félix! ¡Saca la mina, el pein y toda la vaina! ¡Oh! ¡Con suaga! ¡No vale! ¡No vale! ¡Diablo! ¡Arbitro, arbitro, arbitro, por favor! ¡Alguien que arbitre! ¡Eh! ¡Eh! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vale tres! ¡Que vas a llevar dos celos! ¡El Grimao! ¡El botecito de Grimao! ¡Por ahí! ¡Por allá! ¡Ay no! ¡Ay mi madre! ¡Que tiene miedo! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Game over! ¡Game over Grimao! ¡Es el hombre! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡A ver! ¡Of course! ¡Alguien! ¡E日! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Ay mi madre! ¡A ver! ¡No hay nada! ¡No hay nada!